Vivienda en donde había quedado un pequeño de 5 años atrapado en el medio del fuego en la casa. Estamos nosotros en este lugar, les comento, es en barrio Mis Montañas por calle Breas, perdón, barrio Faldeo, por calle Breas, es a una cuadra de Algarrobo Blanco. Es como cerca de una de las calles, de las avenidas principales de lo que es la zona sur del barrio Faldeo. Como pueden ver ustedes, quedó completamente destruida la mayor parte de la vivienda. El techo que tenían está completamente quemado. Estaba en esta habitación, en Renor, cuando hubo efectivos policiales de la Comisaría Séptima que pudieron rescatarlo entre todas estas llamas. Vamos a mostrar un poquito mejor toda la parte interior. Esto pretendía ser lo que era la cocina comedor de la casa. O sea, ahí pueden ver, está todo completamente quemado, destruido, no hay techo, las ventanas, o sea, también las puertas, había un aire acondicionado. De toda esta situación, y para conocer un poco mejor cómo se desencadena todo esto, es que estamos con Nicolasa, que es la propietaria de la vivienda, para que comente un poquito mejor todo esto, te comunico con ella, Nico. Bueno, 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 bueno. Hola, buen día. Hola, Nicolasa. Buen día que estábamos destruidos totalmente, porque perdí todo, no tengo ganas para dormir. Lo único que pide es que me den una solución, vivienda. Y lo único que le pide, no podemos estar, tenemos problemas de salud, yo tengo astroces, mi marido tiene alma, no podemos, estamos tratando todo en esta carbonilla, y es tóxico para nosotros. Estoy muy enchoqueada de toda la situación. Le agradezco al policía que salvó la vida de mi hijo, le agradezco un montón a los vecinos que trajeron el ambiente, y pudieron ir a la chancar a Salleja, que está ahí para sacarlo, porque era desesperante, vecinos que querían entrar, y no, no, no podía, explotó, explotó todo el techo, no pudimos entrar, no, una desesperación, no sé. Mi amor, no, no, por favor. La fuerza policial de la séptima. Escúchame, mi amor, ¿cuántos años tiene tu hijo? El cinco y el nene de catorce. ¿Estaban en la habitación ellos? Sí. Ajá. ¿Y cómo fue que comenzó todo? ¿Ellos estaban solos en la casa? No, nosotros estábamos durmiendo, estábamos los tres durmiendo. Y, bueno, ¿vos estabas en la misma habitación de ellos? No, 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 estaba en la otra habitación. Yo me desperté y el humo no me dejó salir y, no sé, no recuerdo nada porque entré en shock. Y vos lográs salir y cuando lográs salir, ¿te acordás que tenés los chicos adentro? ¿Cómo fue ese momento? No, yo escogí y yo no podía ver a mis hijos, no los podía ver a ellos y ella no me acordó más nada. No te acordás más nada, no te acordás más nada. Y vos, o sea, que vos no lográs avisar, los que avisan son otras personas de que los niños estaban adentro todavía. No, yo dije, dije que estaban los niños, yo abrí la ventana, pedí ayuda, grité, por la ventana los vecinos no me escuchaban, aún no estaban. Y, pues, yo salí, abrí la puerta, salí y el humo, el gaje, como una gaje que me volvió para adentro cuando quise. Y yo, no, 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 salí cogiendo y dije a los vecinos, vino mi vecina, vino el marido de ella, Shancol Portón, vino Marcelo Mene, le agradezco porque él puso todo en su parte. Cracomata Fuego, ella miente en su casa, le agradezco porque le dije, por favor, salérmelo a mi hijo, salérmelo hasta que me lo lleve que el bebé atoradito ahí. Mi viejo. Pero el policía, después vi el policía estaba parado y entró él y, bueno, entró lo vi cogiendo, que entró ella y me choqué, me choqué. Y, bueno, después ya, con toda la situación, me sorprende a nadie, a nadie, a nadie. Mi amor, ¿cómo están tus dos hijos? Ellos, ¿están bien? ¿No han sufrido heridas? No, estaban con el que nos respiró todo y ahí le dieron de alta. Yo también tuve internado. Y la madre de mí me llevaron a la albera bar y ahí me tuve mi rama de la noche y me dieron la alta. Pero todavía estoy con la tos, me inalando este carbonillo. Sí, totalmente. No se puede vivir así. Yo pido un lugar. Que el señor gobernador se ponga la alma de mi corazón por mi familia. Es muy triste, por favor, a una vivienda, algo, algo que me puedan, a un lugar para dormir. No le pido mucho, pero algo que me den un lugar, a donde sea, no puedo estar acá. ¿Vos vivías con ellos dos nada más? ¿O cómo está conformada la familia, mi amor? Con mi pareja, él estaba trabajando. Ah, él estaba trabajando. Ajá. Sí, él también sufre alma. Y eso fue muy temprano. ¿Sabes cómo comenzó el fuego? Sí, una parte eléctrica de la casa, tengo dos llaves térmicas y eso se prendió fuego. Ah, por un desperfecto eléctrico. Sí. Sí, porque encima esta casa, ya me dijeron los bomberos que esta casa está inhabitable para estar. Se me va a caer la pared en cualquier momento. El techo cruje y hoy hay una parte de la galería que cruje el techo y no puedo estar así. Pasó mucho frío. No puedo, tengo miedo de enfermarme, estoy mal. No, no sé, tengo muchos patas. ¿No fue nadie de desarrollo social? No, por ahora no, no vino nadie. ¿Nadie de desarrollo, nadie de vivienda tampoco fue? No, tampoco. ¿Del gobierno provincial no fue nadie a hablar con vos? No, no, tampoco. Me vino nadie, me tocó el fin de semana a hablar, pero la gente de la iglesia vinieron acá de Águila, iglesia evangélica y ellos me ayudaron todos los hermanos. Le agradezco al pastor que mandó camioncito para que me sacaran todo. y gracias a eso pude dormir un poquito, pero no se puede estar ¿Y anoche dónde dormiste? En mi casa, y empecé a devolver me levanté de las 5 de la mañana y ya no pude dormir porque empecé a devolver ¿Ahí en la casa esta que está incendiada ¿Ahí dormiste? ¿Y no tenés ningún familiar que te preste para quedarte? No, no tengo nada no tengo nada como nosotros, mi madre y mi hijo y no, no tengo ¿Y qué parte de la casa se quemó? Todo, pies, habitaciones todo, perdí todo, esta parte el comedor y todo el ladera muchas cosas bueno bueno, ahora viendo esto la gente de desarrollo social mínimamente tiene que ir porque es este, es una urgencia que tenés vos se acerquen, se acerquen porque no puedo estar bueno, mi amor ahí vamos a dejar tus datos todo caso para que para la gente de desarrollo social ¿sí? porque hay que oye, urgente tienen que asistirte por vos, por los chicos, por los menores porque no pueden estar en esa casa que es cierto tiene hollín, tiene de todo es imposible estar habitando ahí hay que asistirte ¿sí? te mando un beso, mi amor bueno, muchísimas gracias le pido ayuda si pueden colaborar con Colche con lo que pueda la gente le pido colaboración bueno, ahora vamos a dar la dirección mi amor para que se lleguen por ahí ¿sí? bueno bueno, muchas gracias un beso, un beso mi amor un beso, hasta luego bueno, este episodio que fue noticia el fin de semana por el incendio y por la acción del policía pero veo que no se ha llegado nadie de desarrollo social parece que el fin de semana largo no trabaja desarrollo social no, sí, estaban de fin de semana largo no, no de vacaciones pueden hacer los incendios que no sea fin de semana largo por favor que no compliquen a la gente bueno, ahí está la reja que está mostrando Cande la reja que tuvieron que romper para que salgan los chicos, ¿no? exactamente porque en esta habitación estaban los pequeños que bueno uno pudo salir un poco más rápido que el otro qué desesperación sí, sí porque fíjense el olor es muy fuerte en este lugar siguen estando acá imagínense ante todo esto está ahí pueden ver arriba de la ventana también se marcan las llamas como salían por ahí por la ventana esos niños están vivos de milagro esos niños están vivos de milagro pero qué rápido que tomó todo el fuego el fuego el techo de qué por lo que machimbre ah con razón toda la casa es de machimbre no, no, no solo el techo del comedor y bueno todo esto se produce en la zona del comedor y ahí es que se expande hacia el resto de la vivienda y es por eso porque el techo ahí nomás agarró la llama y de ahí se fue expandiendo claro porque tomó muy rápido toda la casa sí se veía en el video cómo salía de ese techo de machimbres y el fuego pero el resto de la casa también la señora dice que fueron las dos terminas ahí está ahí se puede ver claro ahí se puede ver que el techo es lo que tomó todo claro bueno Cande ubica a la gente para aquellos que quieren llegarse con alguna colcha que es lo que están necesitando ahora entiendo yo que desarrollo social ahora que está escuchando la radio van a ir y van a ir porque hay que asistir a esta familia que no han ido durante yo pensé que ya habían ido que ya habían la noticia fue el fin de semana estuvo presente ubica a la gente sí ubícala por favor les comento venimos por la colectora de la zona sur por Flor del Aire que es la colectora que pasa al centro del centro de salud de la zona del Paldeo del Velasco van por eso llegan a la esquina del Garrobo Blanco tienen que subir por el Garrobo Blanco justo una cuadra van a doblar hacia la derecha por calle Pichana y luego doblan hacia la izquierda que es la calle Brea y es justo a mitad de cuadra van a ver sí o sí porque en la parte de la calle todavía hay marcas digamos de lo que fue el incendio las Breas se llama la calle Brea Breas a pocos metros de Pichanas sí a mitad de cuadra de Brea para que más o menos se ubiquen barrio Faldeo del Velasco Sur y este es el frente para cualquier cosa una de las partes del lado del portón uno de los lados está está abrido porque cuando fue todo esto los vecinos mismos sacaron ese portón para poder ayudar con mayor facilidad e intentar apagar este fuego que fue impresionante en la vivienda como pueden ver inclusive al lado tienen una especie de de galería también todo todo tiene todo consumido sí 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 exactamente gracias Cande hasta luego chicos 1113 Noticias Romero